bienvenidos al correo número 15 de auto al día en este festejo los 30 años hemos vuelto en una sección tradicional de los años 90 y principios de los 2000 así que vamos a responder los correos electrónicos que nos mandaron ustedes en nuestro sitio auto al día punto tv allí pueden ir a contacto y nos ponen su nombre de si quieren de dónde son y alguna pregunta cortita así lo hizo mauro nos saluda eduardo y amar dice felicitaciones por tan exitoso programa vuelve loco los 4x4 con reductora y chasis del larguero el otro día leyendo en grupos de facebook vi que es bastante común que a ciertas camionetas de las más modernas de las desanulen los filtros de pf y así evitar problemas malestares en el manejo y para mejorar prestaciones dejando de lado lo mucho que esto daña el medio ambiente me surgen dos preguntas qué tan perjudicial o beneficioso puede ser para el motor y su vida útil no lo sé en la fábrica recomiendan no tocar nada obviamente si vos removes en una camioneta nueva que tiene 5 o 6 años de garantía el dpf te quedaste sin garantía así que ya creo que eso es perjudicial para para el dueño más allá del medio ambiente si después hay algún problema a llorar al campito con cada vez más normativas medioambientales que la práctica a veces no se sabe si perjudica o beneficia deberíamos pensar que el diesel tiene los días contados no para nada creo que esto ya también lo hablamos en el correo anterior no hay autos diesel pero si el diesel va a seguir adelante por mucho tiempo porque todo lo que es camiones más allá de algún intento que se está haciendo de camión gnc o camión eléctrico de reparto el diesel tiene todavía mucho para dar leandro sbordi dice hola de un mar buenas tardes antes todo espero que esté muy bien gracias por responder mi anterior pregunta del otro correo o sea ya esta sería la segunda bien hay gente que es reincidente quería consultarles ya que veo que tienen amplios contactos con la industria y sé que son grandes defensores del gnc en argentina si alguna marca está analizando la posibilidad de incorporar el gnc como combustible en sustitución del hidrógeno a la tecnología de pila de combustible como la que tiene el toyota mirai no que yo sepa la verdad y menos en argentina entiendo que uno de los mayores problemas de esta tecnología la fabricación y distribución del hidrógeno un problema que tendríamos resuelto en el país con el gnc ya que contamos con una amplia red de abastecimiento y producción de dicho combustible si él todavía no tenemos autos con gnc de fábrica sólo camiones dedicados 100% al gnc y beco nacional scania que lo hace en brasil pero no hay autos con gnc ni pickups con gnc tendría que haber para eso pickups nafteras creo que antes que tener pickups nafteras vamos a tener pickups híbridas y esas híbridas me parece que serían con motores nafteros o sea que creo que lo más probable es que pasen directamente como alternativa al diésel al híbrido nafta y no al naftero para ponerle gnc pero bueno veremos hablamos de las pickups nacionales medianas bueno podría decirse que no lo ven dice emulando a un político bueno perfecto creo que está respondido había más consultas pero no puedo dedicarle tanto tiempo a un solo correo pues si no no avanzo y la idea es hoy avanzar estamos en el 10 de mayo no el 10 de mayo ahora el 10 de mayo cuando mandaron los correos hola abuardo te escribo de chipoletti río negro soy darío capellán no sé si los correos se envían por acá si se envían por ahí hay que tener paciencia la consulta es si hilux va a sufrir algún cambio estético de acá a fin de año sé que la compra de un auto no depende de eso pero jode que a los pocos meses de adquirirlo cambie la línea no no de acá a fin de año no creo que tenga algún rediseño hilux había hablado de una línea 2025 híbrida una nueva versión están con cara de perro en bote en toyota cuando le preguntas con eso así que creo que no van a cumplir con el plan de modernización o al menos no en la primera parte del 2025 pero no tengo nada oficial marcelo mendieta hola edu primero felicitados por el programa pero sobre todo me cae muy bien que siempre vayas al frente y diga lo que piense sabiendo que como en cualquier ambiente donde hay muchos intereses en el medio no es fácil bueno es mi característica siempre dije lo que pensé que sé yo es así mi pregunta es si alguna vez escuchaste hablar de ángel gaitán un youtuber conocido en españa por hablar sin pelos en la lengua de los problemas mecánicos de todas las marcas no la verdad que no es uno de sus vídeos habló de la cadena del b6 tdi del audi que se afloja con el tiempo y termina rompiendo el motor qué opinión tenés al respecto ni idea no tengo idea si te referís al b6 tdi del audi por el que usa volkswagen no conozco casos de que rompa cadena y se afloje si te referís a otro b6 tdi la verdad no no lo sé no escuché nada vieron que estamos tratando de armar un museo y que a nuestra colección de catálogos seguimos incorporando en este caso hoy tengo lo que me entregó hoy a la mañana en mi filardi que fui a desayunar a auto premier concesionario bmw allí me encontré con un grupo de usuarios de z3 hace dos años lo conocí a emmy en ese evento de la caravana y me mandó algunos catálogos que tengo acá lo separé por marcas pero después le voy a ir mostrando qué es lo que sumamos ahora al archivo de auto al día carlos dice hola aduardo sigo tus producciones desde que compré un bhs con los test para elegir las futuras compras claro la época que vendíamos los vídeos en promoción cinco por tres o tres por dos quería preguntarte si existe fecha de llegada para la nueva s10 y trailblazer de chevrolet y si están los planes de auto al día hacer un test detalle por detalle en los planes siempre está para que lleguen esos detalles por detalle primero hay que lanzar el vehículo después ver cuáles son los que tienen para prestar a la prensa buscar una fecha hacer el test todo por ahora chevrolet lo único que dice es que va a llegar antes de fin de año así que creo que es bien a fin de este año sos si eso se da así lo veo más para el verano por ahí que hagamos el test pero veremos tomás dice hola aduardo mi consulta bastante breve de casualidad sabes algún lugar donde diga cuántas unidades ingresaron a la argentina de cada modelo en adefa encontré pero es muy de muy porcas marcas con los vehículos importados digo yo no adefa te puede dar alguna estadística de importados pero no 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 actual y mucho menos por marca y menos que menos por modelo ya no da ni el modelo de los nacionales imagínate qué qué menos de eso por ejemplo alfa romeo 156 2.0 twins park o algo así según el año no tendría que ir a los archivos y ver en la época que teníamos esos datos que nos pasaban las marcas eso pero ya que hablas del alfa romeo twin spark arranco por ese entonces acá hay un folleto de alfa romeo del año 2000 y acá justo alfa romeo 156 en donde estaba ya la familia completa que era el twin spark el turbo diesel el jt de 2.4 y el 2.5 v6 o sea la familia completa que auto era el alfa romeo 156 hicimos dos pruebas de ese auto realmente muy pero muy elegante fuimos a la presentación en portugal cuando se hizo el lanzamiento mundial estaba walter de silva un auto realmente impactante por lo menos desde lo que fue la presentación la puesta en escena en una época de oro para alfa romeo en argentina alejandro dice hola eduardo te sigo hace más de 20 años esperaba los sábados tu programa por el garage tv ahora por youtube y no me pierdo los editoriales de domingo muy bien tengo dos consultas para hacerte siempre me gustó la forcuga de primera generación a mí también es la que más me gusta sobre todo por su diseño obviamente vi tu test del año 2010 en pinamar que podrían decirme sobre su potente motor volvo luego de 14 años en el mercado ha recibido comentarios a favor o en contra bueno no recomendamos marcas o modelos no tengo comentarios a favor en contra de la mecánica volvo más allá de lo que gasta que lo comprobamos en el test que vos viste así que a lo que hicimos en aquel momento sólo te puedo agregar que que es la más linda de todas para mí también qué es en la actualidad la vida los mini testers bueno ya hace años que no usan butaca entonces no encontraba mucho sentido en en seguir con la campaña isofix para todos sobre todo después que los autos trajeron isofix de serie así que en algún momento hicieron algunos vídeos para las redes sociales intentaron hacer algo y bueno no seguimos adelante en algún momento los los traeremos de vuelta al programa pero está muy bien estudiando por suerte así que los dos muy bien en el colegio hola eduardo la pregunta es cortita dice juan antonio reno en vez de traer tantos autos eléctricos cuando trae el cardian bueno no trae tantos autos eléctricos si te referís a volumen no es tanto si te referís a cantidad bueno tres este pero bueno está dentro de ahora justo salió el test del cuid ya probamos el megan y estamos yendo a córdoba a la presentación de la cangú el cardian debería llegar como te dije para los de chevlet antes de fin de año así que segundo semestre dicen hay que ver en qué parte del semestre julián moreo dice hola eduardo y mar felicitaciones por el trabajo lo sigo desde el 98 que pusieron cable en mi casa lo mío no es una pregunta sino más bien un comentario viendo como muchos hablan de los carriles rápidos de la autopista y de cómo algunos no se corren y quieren justificar el zigzagueo es hora de entender que el carril de extrema izquierda es de sobrepaso no eso es falso no es de sobrepaso el carril de la extrema izquierda es para andar a la velocidad máxima que vas a hacer vas a ir por ahí y te vas a pasar para acá y después de vuelta para allá si vos vas a 130 en una autopista como la de acceso a buenos aires el acceso norte por ejemplo y vos vas a 130 porque te lo permite el tránsito no debería sobrepasarte nadie salvo que estén haciendo una infracción y quieran ir más rápido lo que permitido en ese caso te corres y lo dejas pasar nunca podés saber por qué motivo va más rápido tendrá él alguno pero a vos tampoco te importa correte y déjalo pasar ahora eso de que el carril es de sobrepaso entonces todos vamos en el carril de 120 y dejamos el de 130 libre no es así por ende nos dice no se vas no va sobrepasando no debe circular por él si no va sobrepasando no debe circular por él y si quiere a la máxima la autopista dice 60 90 100 120 130 yo quiero a 130 por donde voy por el de 120 no tengo que ir por el de 130 entonces hay una confusión general de esto de que el carril es para el sobrepaso que tal vez venga no sé de alemania donde tenés un carril de velocidad libre en algunos tramos de autopista entonces vos podés ir a 250 pensando que sos un misil y viene una ferrari 300 y te tienes que correr este y a lo mejor el de la ferrari va a 300 si viene no sé un pagani a 330 y también se tiene que correr de la ferrari pero no no he sacado donde tenemos limitación después bueno hace algunos comentarios más saludos y cariños pero es un tema muy muy controvertido este hasta un este una persona que se dedica a los comentarios de autos en los medios porque no le puedo decir periodista dijo que yo estaba equivocado bueno él según él tiene razón y él justifica yendo por el carril derecho y pasando gente por el carril derecho haciendo zig zag que si no no hay otra forma de avanzar en el acceso norte bueno cada uno sabe hugo dioli dice buenas noches eduardo hola ranger desde salta tengo para hacerte dos preguntas en un día muy triste debido al fallecimiento del flaco traverso claro la época que me escribiste era justo el día de la muerte del flaco a mi entender después de fangio el piloto más grande localmente hablando y que pude ver correr solo quería saber si el reno sandero seguirá en producción para el año 2025 o sólo llegará a finales de este año no va a seguir en 2025 por lo menos son los planes que tiene reno si después traen el quiz de brasil matan al sandero reemplazan los planes de ahorro sandero con quiz dejan el el logan o el stepway bueno eso no lo sé hoy si le preguntas a reno te dicen que sigue la otra consulta es sobre el retro test de tu cupé torino gs ya le pusiste las michelin cuando tenés pensado hacer el test bueno en estos días tenía pensado ir a frenemax ya tengo las michelin están en casa y tenía pensado ir a ponerle las cubiertas pero tenemos tanto viaje tanto viaje que se está haciendo un poco difícil porque realmente en lo que va del mes hay cinco viajes en el mes o sea que si calculamos tres días promedio por viaje en medio mes vamos a estar viajando así que no sé si lo vamos a poder hacer en el mes de junio colocarle las las cubiertas faltaría las cubiertas una batería le pongo la calco que me regalaron correo anterior y listo antes de pasar al correo de matías bueno le dije que a mi filar y lo vi en un evento de bmw así que me mandó a o también catálogos de bmw este es un libro ya no es un catálogo pero no es el más grande de lo que recibí esta es la serie 5 me acuerdo que esto se presentó en el geraton junto con el z3 hicimos el test del 523 me quedé con las ganas del 540 en aquel momento y acá también la línea 2005 de bmw otro folleto con todo inclusive la serie 6 cupé y cabrio pero ya que estamos con bm y antes de terminar con esta marca miren el grosor de esto espero que se esté viendo marco se está viendo bien esto ustedes dirán a un libro no claro sí técnicamente es un libro pero no esto es un catálogo de la serie 7 de bmw marme mira con cara de dónde vas a guardar todo esto bueno cuando hagamos el museo mar va a ver no sé una biblioteca más grande que la biblioteca nacional pero este yo no lo tenía así que gracias emi este un catálogo para el archivo ahora sí vamos al correo de matías y nos quedan más marcas estas son importantes e importadas y esta nacional peugeot así que le voy a mostrar cosas lindas dice estimado eduardo y mar le envío un afectuoso saludos de chile te sigo desde el 2013 estoy finalizando mis estudios de ingeniería electromovilidad automotriz mi consulta es si crees viable la implementación de biocombustibles en la argentina y el desarrollo de hidrógeno verde sigo de cerca lo que es gnec en vehículos de alto octanaje de producción argentina y otras consultas más personales si vos alguna oportunidad u opción si veo alguna oportunidad u opción de trabajar en desarrollo de vehículos eléctricos en grupos automotrices de la región me adelanto en el saludo de tu cumpleaños bueno gracias mi cumpleaños ya pasó a ver creo que estás estudiando una carrera con futuro eso está más que claro él no sé si el auto eléctrico 100% va a triunfar pero el híbrido sin dudas se viene y todas las marcas van a tener que tener híbridos eso más tarde o más temprano también va a haber híbridos de producción en argentina no creo que argentina desarrolle sus propios híbridos me parece que tendrías que ir aprendiendo a falar portugués para ver si de brasil podés hacer algo por 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 la región no me yo iría más por ese lado y sino bueno inglés y partir para para los países centrales donde por ahí necesitan ingenieros marcelo melo hola duvaro te veo desde el comienzo y no compro un auto sin antes ver tus test la pregunta es la siguiente un sub es una rural se puede decir que las podernas sub reemplazan a la actualidad a los que fueron hace tiempo las rurales yo pensé que las rurales eran otra cosa si son otra cosa por eso un sub no es una rural un vehículo más bajo y más largo así como el rambler classic cross country flor de rural que supo tener mi viejo y también con las rurales más cortas la 128 por ejemplo rural cita si te lo pregunto porque el registro automotor de olivos me caracter me categorizó de tipo rural cinco puertas mi corolla cross te mando un abrazo grande y un saludo para mar las luces se encienden las rompenieblas únicamente si hay niebla no quedan lindas molestan a los molestan a los otros conductores supongo que te referís a tu cross corolla cross bueno una rural técnicamente es un auto que hasta el segmento b toda la trompa del auto puede cambiar la trompa como pasó con vento y golf pero ponele si quieren bajar costos la trompa y las puertas delanteras el para brisa el pilar e b y el a son iguales en algunos casos donde los recursos son menores para invertir en desarrollo la puerta trasera puede ser la puerta de un sedán o de un hatch pero por lo general ya eso se hace de otro diseño el techo también es más largo diferente el lateral por supuesto es diferente el estampado porque tienes que estampar el lateral de una rural y el portón trasero pero esa es la rural de un auto si son raros los casos acá de que hayan vendido rurales sin que conozcamos el auto quantum fue un ejemplo sabíamos los que estábamos en esto que la quantum era el carat rural rediseñado y que la quantum era la rural del galaxy pero había gente que pensaba mira cuánto un rural de volkswagen sedán galaxy de ford y no los veían parecidos no tenían otra trompita otro lateral bueno eran diferentes otro ejemplo la surán muy poca gente sabe que la surán es la rural del fox no entonces este le pones otro nombre un pequeño diferencia en la trompita en diseño y ya muchos este creen que es otra cosa pero un sub no es una rural por eso yo con el 2008 línea anterior al que se va a lanzar ahora siempre dije sostuve que ese auto no era un sub que era una rural donde a partir del pilar b le elevaban el techo lo elevaban al auto del piso le ponían unos paragolpes unos guardabarros negros y lo llamaban sv para ponerlo a la moda pero tal es así que bueno desde el lanzamiento me acuerdo con sebastián sicardi en san martín de los andes que le discutía eso y hace poco en la última nota que hicimos con gabriel cordo miranda me decía que el c4 cactus no era un sub o sea cuando cuando ya tienen un sub el que lo hacían pasar por sub no era bueno eso es moda tendencias acomodar lo que la empresa tiene a lo que el público quiere pero obviamente una rural es otra cosa porque te ponen tipo rural cinco puertas y bueno por el mismo motivo que por ahí a mi coupe chevy le ponían sedán dos puertas se dan dos puertas una coupe chevy pero bueno a veces creo que la gente que escribe los títulos de los registros de los autos debe haber tenido ese trabajo por un sorteo licitación no porque le gusten los autos sino no escribiría en eso pero bueno juan benavente dice hola eduardo te escucho decir que por años se patentan 400 mil vehículos en promedio como puede ser que no colapse el parque automotor se sabe cuántos vehículos se dan de baja alguien lo debe saber 400 mil tampoco es tanto argentina debería tener más o menos 650 por año ni llegar al millón que estuvimos cerca con cristina o con macri pero no llegamos ni lo que estamos ahora de menos de 400 mil o alrededor de 400 mil como los últimos años me parece que ahora estamos bajos y además los que se dan de baja mira hoy tenés un choque más o menos importante más o menos importante lo que antes era cotizar en tres compañías y el seguro te traía los repuestos y un buen chapista te lo enderezaba hoy es destrucción total así que muchos autos entre robos accidentes y coches viejos que bueno deberían salir más de circulación no es como la vida y la muerte no siempre la población mundial va creciendo sobre todo porque acá no tenemos un desguace tan grande de autos viejos así que en otros mercados autos con 10 años no valen nada y van a desguace acá ese auto le pegas una lustrada y pedí 12 mil dólares así que bueno imagínate jose oregui dice hola eduardo te sigo hace muchos años son mi referente a la hora de decidir la compra de un auto gracias por lo cual te consulto no recomendamos marcas o modelos y pasó el filtro porque va a pedir algo si sabes y chevrolet va a seguir proporcionando repuestos y servicios a los cruz y si es así cuánto tiempo lo harán te consulto esto para saber tener en cuenta los cruz a la hora de cambiar el auto a la brevedad ya muchas gracias te mando un abrazo desde santa fe bueno quizás ya decidiste que auto comprar entre un cruz u otro las marcas tienen por ley obligatoriedad de abastecer de repuestos por 10 años sabemos que no ocurre siempre eso pero para un auto que se está dejando de vender y que se dejó de fabricar hace unos meses obviamente repuestos tiene que haber y servicios si tienen que dar la garantía de tres años o cien mil kilómetros y después si son vivos también deberían dar servicio no ya tocamos este tema hace tiempo de los autos que no le dan servicio a los concesionarios aunque la gente quiera otro que me mandó emmy es una gama completa de audi así que bueno todo todo folletería de la marca del año 2009 así que gracias la próxima es de smart vamos a otro a ver si éste lo leí no me quiero pasar porque a lo mejor lo esperaron tanto tiempo este es del 12 de mayo me distraje con el catálogo si es el que acabo de leer así que vamos al siguiente también del 12 de mayo leandro dice hola aduardo espero que estés bien si estamos bien mi consulta es breve quería preguntarte qué auto me puedo comprar jaja no mentira bien ya entienden que no cabe esa pregunta acá un chiste espero no lo tomes a mal no para nada bueno ahora si primero quiero felicitarte por el éxito auto al día gracias supiste crear un excelente programa teniendo en cuenta lo que la gente verdaderamente quiere conocer de un vehículo y como vos decís siempre y es tal cual por el estilo característico detalle por detalle son los test por lo tanto adoro tus vídeos dice pregunta me interesa tu opinión del motor 2.8 dura max que trae la s10 es un motor que pienso pasa muy desapercibido con respecto a sus competidores pero que verdaderamente posee un gran equilibrio entre confiabilidad consumo y potencia en algún momento de su vida serie desde que se lanzó en argentina presentó algún problema o algo a tener en cuenta salud a ver yo le digo la verdad hay motores que sabemos que han tenido problemas hay cajas de cambio que sabemos que han tenido problemas hay electrónicas de ciertas marcas que sabemos que tienen problemas pero no tengo una referencia de todos los motores del 2.8 le puedo decir que es un fierro porque todo el mundo habla bien el motor y pasó de 180 a 200 caballos y realmente no 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 trae complicaciones ahora después va a depender del uso el mantenimiento los servicios el aceite el combustible cuántos manejen esa camioneta cómo la manejen cuántos kilómetros haga por año para más o menos darnos una idea del comportamiento del auto entonces no no estamos en la época del motor falcon 188 que andaba con nafta común y peor nafta con la común no le podías poner y si no le cambiabas el aceite en 30 mil kilómetros seguían dando o el 250 o el 230 hoy los motores son buenos si se los conserva bien se los mantiene bien y después hay que ver el uso entonces nosotros no nos dedicamos a hablar ni bien ni mal de los motores porque además cómo saberlo o sea vos vas a un concesionario le decís que tenés queja del motor 2.8 por ahí te dicen no vas a otro concesionario en otra provincia en otra condición de uso dice y si entonces la culpa no es el motor por ahí es de la región donde están dando ese motor yo creo que es bueno el 2.8 pero no te puedo decir más que eso martín fernando dice hola edu y mar qué opinión tiene de los semáforos en cava son esas cosas amarilla y negra que tienen tres luz nada para ver qué dice te cuento soy de san fernando zona norte y casi todos los días voy a cava por trabajo y otras cuestiones prácticamente todos los días estoy haciendo la prueba de frenado de 60 40 a 0 porque no están seteados los semáforos pasan del verde al rojo en un segundo y en ese momento si estás a metros del cruce de calles tenés que decidir si clavás los frenos rogando que el que viene atrás esté atento y también frene o pasar lamentablemente con el rojo y esperar que no te llegue una multa en mi partido como el de san ciro tigre creo que también vicente lópez antes del amarillo el verde de estella unos segundos de manera de poder anticipar el pase amarillo y luego rojo si es genial lo mismo que acá en villa constitución hay semáforos que tienen un temporizador entonces vos te estás acercando en verde y si tenés buena vista ya podés ver el contador de segundos que le quedan 8 o 10 segundos al semáforo en verde entonces ya sabes más o menos si vas a pasar o no a veces viene una caravana alto decís bueno a mí no me va a tocar y frenás vas frenando pero hay mucho para hacer igualmente por ejemplo en vicente lópez si vos venís por la avenida libertador para doblar en la avenida a la izquierda vos tenés que tirarte a la derecha no y formar una fila en la derecha incluso ahí en la quinta de olivos no en vicente lópez tenés un carril ganado a la vereda para que vos te metas casi en ese carril para doblar cosa que para mí es perfecto porque vos no te podés quedar parado en la izquierda de la avenida en el carril de la mano rápida para doblar a la izquierda y en capital es así entonces para mí es una aberración vos venís por la mano rápida y no esperás encontrarte cuando se te abre una camioneta que te tapa la visión o un furgón que te tapa la visión con un auto parado en la mano rápida cuando vos venís a 60 por el carril más rápido porque tiene la luz de giro y está correcta y habilitadamente parado ahí para doblar tenés que doblar desde allá pero no se ponen de acuerdo entonces para mí vicente lópez hace las cosas mejor que la ciudad de buenos aires en lo que hace a semáforos coincido con con tu apreciación y tu comentario en este correo bueno llegamos al 13 de mayo que había sido mi cumpleaños gracias a todos los que mandaron correos por el feliz cumpleaños muchísimas gracias no los pongo porque imagínense ahora en junio empezar a decir feliz cumpleaños feliz cumpleaños 25 40 correos así que gracias los leí y los elimine sebastián bousas dice buenas noches eduardo lo veo hace muchos años y ante lo todo quiero darle las gracias que siempre con sus test editoriales me informan y aprendo de todo un poco bueno muchas gracias mi pregunta es la siguiente siempre hablas en tus test editoriales de los segmentos a b c pero no escuché el significado de esto es decir que hace que un vehículo entre en tal segmento qué característica tiene que tener para pertenecer a tal segmento o a tal otro por ejemplo yo tengo un toyota corolla x e ipac 2018 que segmento sería segmento c desde ya gracias por todo y saludos de tucumán aguante toyota bueno mira si te digo el tuyo segmento c y no me explayo que al dope mandaste el correo pero lo que pasa es que a ver vamos a hablar de segmentos primero les muestro un catálogo que de la colección de mi final de brabus de lo que es smart pero potenciado por brabus algo que no inclusive el smart creo que esté al for for ya no me acuerdo pero bueno esto ya es este en español pero no se vendieron en argentinos segmentos a ver para qué sirve por ejemplo este smart este chiquitito es un segmento más chico que un segmento a entonces para qué sirve este auto que yo te diga es un segmento de auto citadino para que vos lo compares con otro auto igual porque las comparativas no se hacen por precio yo entiendo porque ahora hicimos el test del cuid y dije el cuid vale 30 mil dólares o 30 millones de pesos el cargador para tu casa vale un 10% más de lo que vale el auto o sea necesitas 33 millones de pesos para tener un cuido eléctrico a locura la gente dice pero por esa plata y ahí empieza el delirio no porque pone esa plata me compro un audio usado me compro qué sé yo una camioneta cero kilómetros me compro un corolla híbrido como yo decía que es una alternativa hasta para no pagar patente pero estás comparando peras con manzanas entonces yo hice un editorial donde decía no comparamos peras con manzanas y expliqué lo que son los segmentos la idea cuando la empresa tiene que lanzar un nuevo modelo al mercado es ver cómo lo va a posicionar en el mercado que hay como es la tendencia hoy es todo sub entonces o pick up o sub entonces o sub derivado de pick up perdón pick up derivadas de sub y en todos los segmentos entonces el que acierta con lo que viene va a tener una ganancia sobre la inversión que ha hecho un ejemplo claro de esto es chevrolet que en el 2016 lanza el cruz fabricado acá en argentina hace la fábrica con un producto novedoso invierte una fortuna para que la fábrica de alvear haga un producto de primer nivel con soldadura láser un autazo fábrica de motores invirtieron una fortuna para desde el momento que se toma la decisión al momento que sale el auto por el que pasaron dos años tres el mercado empieza a cambiar y la gente empieza a pedir sube entonces empiezan a dar la espalda al segmento se como tu corolla y como el cruz por sube y después encima los sube del segmento más chico como tracker empiezan a valer hasta más caro que una empiezan a valer le ponen precio más caro y la gente lo acepta pero los segmentos sirven para que vos cuando vayas a pensar en un auto si querés un rival y que digas che que me ofrece tal marca en el segmento los compares no por plata sino que vos puedas decir mira vos un fiat de suv del segmento b es 20% más barato que un chevrolet o que un peugeot del segmento hay que ver después la diferencia de potencia equipamiento seguridad comparar versiones pero esa es la idea de segmentar es una cuestión más interna antiguamente los autos eran chicos medianos y grandes punto a nadie le importaba si un ferling era segmento f y un falcon era segmento y eran grandes no vos ibas a una cochera y decía quiero dejar el auto ferling falcon grande 504 town mediano gordini eso al 12 te lo metían como mediano y al 128 como chico y son rivales del segmento pero en esa época no se hablaba de eso después en los 90 se empieza a hablar de la segmentación y es como el ranking de la televisión el rating de la televisión fíjate que en los 80 cuando se los programas de televisión hacían 60 puntos de rating 47 un mal programa hacía 14 y decían qué malo es el programa nadie hablaba de eso si se hablaba de un programa exitoso si se hablaba de rolando rivas taxista que separaba el país pero a nadie le importaba si tenía 80 puntos de rating o 34 que se yo la por el que reía el que leía radio holandia o tv guía pero eso no 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 era de vox populi hoy en día vos venís en el auto escuchando una radio am y tienen todos los programas un comentarista de economía un comentarista de deporte y un comentario comentarista de chimento y espectáculo y le preguntan cómo anduvo el rating ayer u a las 12 tal programa hizo 1.2 1.2 o sea son 120 mil personas hay vídeos nuestros que tienen 400 mil visitas o sea estás en televisión con una producción y te vio 1.2 no te ve nadie entonces pero eso parece que es noticia y quién le ganó si la banda horaria parece como que la gente le interesa saber la interna de los canales bueno a la gente parece que también le interesa saber la interna de las terminales y por eso nosotros hablamos de este tema no está bien ni está mal son modas son tendencias y por eso nosotros empezamos a hablar de segmentos y hay gente que lo entiende y gente que no pero espero no haber sido muy delirante con la explicación pero para eso están los segmentos para comparar dos autos de dos marcas distintas como están en precio equipamiento calidad etcétera alejandro openlander openlander sí hola de humar cómo están muy bien quería compartir una experiencia que tuve recientemente y es útil para todos los automovilistas desde pequeño he sido seguidor fiel de su canal un clásico de los domingos que ha sido para mí parte de mi vida de los 10 años hoy tengo 39 aún disfruto viéndolos como aquel primer día del test número uno del gol gti y las fichas técnicas perfecto muchísimas gracias tenés 39 nos ve de los 10 está bien si vio el test del gol gti siendo un niño el pasado 12 de mayo mientras viajaba por la ruta 5 desde tomás jofrea hacia buenos aires me encontré habrá sido a comer pasta seguro me encontré con una situación inesperada en el telepeaje aunque mi vehículo ya estaba equipado con el telepase el sistema no funcionaba correctamente el empleado de la cabina insistió en que debería abonar los 900 pesos del telepeaje porque según él mi auto no estaba homologado para este tipo de telepeaje le expliqué que no era mi responsabilidad que el sistema de telepeaje no funcionara correctamente sin embargo el empleado persistió en amenazarme con una multa y se negó a permitirme el paso ante esta situación ya estoy intrigado por saber cómo terminó esto ante esta situación me sentí muy nervioso especialmente cuando el empleado decidió llamar a la policía sin embargo el oficial que acudió al lugar tuvo una actitud una actitud comprensiva ella es ranger que viene a saludar hola ranger aunque también mencionó el tema cuidado el micrófono el tema de la homologación después de verificar que tenía instalado el telepase en mi vehículo insistió en que el problema no era de mi responsabilidad él insistió no insistí sería finalmente el oficial revisó mi patente la comunicó al empleado de la cabina y la barrera se abrió misteriosamente es evidente que el empleado de la cabina nunca verificó correctamente mi patente lo que llevó a esta situación desagradable qué acción se puede tomar en casos como este debería abonar el peaje de manera contraria al telepase me enfrento a una lluvia de insultos injustificados por parte de personas que esperaban debido a la falla del sistema del telepeaje detrás de él no y a la actitud poco profesional del empleado me parece que situaciones como esta que seguramente no son aisladas deberían ser abordadas de manera más efectiva tal vez incluso considerando el cierre de las cabinas de telepeaje si no pueden garantizar un funcionamiento adecuado ha sido una experiencia muy desagradable que espero no tener que volver a enfrentar bueno a ver yo estoy en un grupo de whatsapp con matías antico y eduardo leota y este tema del telepeaje lo hemos gastado en el grupo de whatsapp si alguno recuerda uno de mis vídeos más exitosos de facebook que debe andar por los 14 millones de visualizaciones es cuando me negué a pagar el peaje acá en la ruta porque fue un día que había una elección creo que una votación presidencial y se cayó con una lluvia fuerte un puente quedamos varados en la ruta durante dos horas y media bajo la lluvia no podían ni bajar del auto y después que pudimos finalmente pasar y avanzar donde nadie te decía que la ruta estaba bloqueada si no no hubiese salido a la ruta no sé no votaba y a otra cosa pero no tenía sentido porque además no sabíamos si íbamos a llegar antes de las 6 de la tarde ese domingo para votar cuando llego al peaje en el kilómetro 90 y pico que está la casilla me veo que están cobrando digo cómo van a estar cobrando si el servicio por el cual vos tenés que pagar es el del uso rápido o sea yo decido ir por la autopista para ir rápido rápido seguro sin pozos si no bueno tendré caminos alternativos si se les rompe un puente lo que tienen que hacer es liberar el paso del peaje porque muchachos no me pueden ofrecer el servicio estuve parado bueno la empleada de la cabina también me quería cobrar yo lo que hice en ese momento es explicarle que obviamente ya sabía que estaba mal y para el motor del auto creo no le dije no yo de acá no me muevo hasta que me levante la barrera no por no pagar el peaje no sino porque no hay que pagar el peaje si no te están dando el servicio en tu caso yo el telepeaje no lo tengo porque como ando en autos permanentemente diferentes en la ciudad de buenos aires no puedo subir a las autopistas porque si no tenés telepeaje te cobran multa una locura o sea imagínense una persona que se olvidó de cargar el telepeaje se sube a la autopista ya está arriba la autopista y se me olvidé de cargarlo multa después anda hacer el descargo pérdida de tiempo dejame una ventanilla manual una para que el que tenga la posibilidad vaya por la manual un turista no que le prestan un auto y no sabe no saben ni por dónde se mete y se sube en autopista por ahí no tienen telepeaje ese auto y se encuentra con que le devuelve una multa al que le prestó el auto locuras entonces para mí insisto está mal ahí llegó hizo vení gato está está todo mal hoy nos visita ranger ahora hizo este así que no creo que esto del telepeaje haya funcionado correctamente para todos los que piden ver a hizo acá llegó sí y mucha gente dice que sos un lindo siamésis 18 años tiene hizo y bueno la idea es esa me parece que funcionó bien lo que hiciste funcionó bien la policía y funcionó mal el empleado hiciste bien el no pagar y en todo caso deberían correrte a un costado señor espera el levanto verificamos la patente la instalación etcétera pero lo más fácil es amedrentarte con si no paga viene la policía viste como cuando era chiquito te decía comer la sopa bien el cuco y la policía al final entendió mejor que el empleado andrés marcusi dice hola te escribo porque estoy en una situación complicada y quisiera conocer tu opinión al principio de diciembre tuvimos un accidente con mi cherry los culpables fuimos nosotros y tenemos seguro contra todo riesgo la compañía san cristóbal me indicó luego que yo consiguiera en ese momento los respectivos repuestos que no había pasó el tiempo no había comunicación alguna y hace un mes me enteró que todos los repuestos están en la concesionaria oficial para arreglar el auto pero el seguro me indica justo lo que dije antes que va a proceder a destrucción total porque el arreglo sale hoy al momento que día mayo y el valor del auto en diciembre sólo quiero poner poder arreglar la camioneta que no que no me den el valor del auto a diciembre que hoy no podría comprar ni tres repuestos me siento estafado y si estás estafado obviamente aguardó comentarios de con cómo o quién proceder bueno para mí tenés razón te doy la derecha después no sé cómo es el sistema del seguro que vos tenés con san cristóbal en cuanto a qué dice con respecto a la franquicia o al estado de tu seguro pero tendrías si no lo resolviste ya que hablar la situación y si no bueno si tenés los repuestos tal vez deberías buscarlos por otro lado quizás no compres repuestos nuevos si los repuestos que necesitas se pueden sacar de un desarmadero compra autopartes usadas grabadas que puedas poner lo que no se pueda por seguridad o porque no hay lo compras nuevo y tratas de bajar el costo de reparación pero es lo que hablábamos hoy está todo tan caro que entre materiales mano de obra y todo prefieren darte destrucción total además ellos después utilizarán las partes sanas de tu auto para reparar otros así que ese también es el negocio a ver otro catálogo acá tenemos mercedes benz bueno nos mandó accesorios originales para el cls todo el catálogo de accesorios y de mercedes benz programa de turismo todo lo que eran los turismos alemanes este de mercedes así que este no lo tenía muchas gracias y nos queda todavía algo de seat bueno esto es bmw pero es muy actual serie 1 uno como ninguno pero tenemos seat y después pasamos a peullo facundo pascolat dice hola eduardo buenas tardes felicitaciones por el programa y por esta molestia del correo que nos hace a nosotros los televidentes sentirnos más cerca bueno es la idea mi pregunta es tenés idea cuando llegará la onda civic nuevo a la argentina si en agosto si todo está bien el civic vuelve a argentina y solamente en versión híbrida no va a haber un un civic naftero es la idea después veremos si todo sale bien pero en agosto debería estar el nuevo civic joel rodrigo dice crees que los autos bajarán de precio no creo que aumentarán de precio porque entre otras cosas hay inflación en este país así que ya lo que tenían para bonificar bajar creo que lo han hecho así que en la medida que el mercado empiece a repuntar con estas bonificaciones no creo que sigan bajando además el dólar se disparó y no bajan los impuestos así que no lo creo pero no soy el dueño la verdad estaba por meterme en un plan rombo pero renault tiene los precios muy caros si comparamos un sandero que tiene tecnología vieja con un 208 que tiene mejor tecnología la verdad los precios de los autos son muy caros quiero creer que es por todos los impuestos bueno hay que ver aquella más tecnología no qué sé yo hay que ver qué es la tecnología si la tecnología es el motor prefiero el motor cadenero nissan al motor 1.6 del 208 después el 208 más lindo todo pero no sé a qué le llamas tecnología siendo y viendo chevrolet en plan de ahorro quiero pagarlo para sacarlo después de cinco años aquí en salta no veo que tengan una buena atención y son los únicos recomendás ir a comprar a otra provincia cuando así son los únicos me refiero a la única chevrolet de la provincia si no te atienden bien tenés dos alternativas uno probar con otro vendedor porque a lo mejor le estás echando la culpa a la marca y el concesionario por una persona que te atendió mal probar con otro si no tenés suerte yo le hablaría al gerente y le diría mire yo quería comprar un auto de su marca pero el personal que tiene atendiendo no me atendió bien hasta luego buenos días y después tenés todo el sitio de chevrolet para elegir la concesionaria que quieras y meterte hasta por internet en un plan de ahorro así que no nadie te ata a que sea en tu provincia para finalizar dice me llaman de buenos aires o de rosario la atención es mucho mejor que contras uno tendría comprarlo en otra provincia contras ninguna el día que tengas que retirar el auto hasta poder negociar que te paguen no sé un hotel para venir a retirarlo eso son negociaciones que vos tenés que hacer y todo lo que hagas que sea por escrito no que el vendedor te diga si pibe cuando retire dentro de cinco años yo te yo precisamente acá en el city center te doy una habitación la mejor y cinco mil pesos en ficha para que vayas al casino dentro de cinco años saber dónde está esa promesa pero si quedó asentada con sello y todo tenés como para justificar y después te haces un viaje conoces otra ciudad otra provincia retiras un auto y te vas hasta tu ciudad y no hay nada más lindo que pasar por la concesionaria que te atendió mal con el logo de otra concesionaria no que diga atrás que es el chevro max y que le digas viste de rosario yo lo haría gonzalo dice hay sin contar que hay concesionarios que te entregan en cualquier lugar del país no eso pasa dalas escudería que son clientes nuestros te entregan en cualquier lugar de la argentina en la puerta de tu casa a ver gonzalo dice hola eduardo muy buenas y útil el correo información de calidad y de primera mano que es de primera mano seguro porque estoy yo acá no no tenemos intermediarios va mi consulta podrás tomarte unos minutos para explicar cómo funciona la medida de los neumáticos te he visto en algunos test por ejemplo decir que una 185 65 15 el radio 185 y 65 por ciento de ese radio es talón de una llanta 15 pero esto no contempla la ancho pisada del neumático iluminamos iluminamos saludos de rosario bueno a ver un neumático tiene tres medidas más allá de la fecha de fabricación y todo eso y el rango de velocidad pero si hablamos de lo que a vos te preocupa que es 185 65 15 185 es el ancho de la banda de la pisada del neumático lo que vos vas a tener de cubierta no ponerle que 185 sea así y esto sería una cubierta 350 305 más o menos que es un porsche 911 cuanto más ancha sea la cubierta ese número el primero más grande vas a tener mejor adherencia del auto porque tiene más donde pisar pero también más consumo y en teoría debería frenar mejor con un neumático más ancho la segunda medida 65 70 45 es el perfil el alto de la goma entre la llanta y el piso y eso es un porcentaje de la primera medida o sea que si es 185 o sea 185 milímetros o 18,5 centímetros de ancho de la cubierta de eso tenés que calcular el porcentaje de la segunda medida 185 65 y entonces vamos a una cuenta rápida si tenés un neumático 205 50 18 vas a tener 20,5 de medida de pisada 10,25 de alto porque es el 50% eso lo que marca de la pisada y la otra medida 15 16 18 es el radio de la llanta en pulgadas así que esas son las diferencias después tratan de compensar poniéndote una medida si se va de alto te lo si se va de radio te bajan la medida de la pisada para que más o menos la relación quede igual pero más o menos es eso y ya estamos en el 14 de mayo paso a la página anterior a ver cuántos me quedan y unos cuantos vamos a ver si puedo llegar hasta el 16 de mayo me quedan 1 2 3 4 5 6 correos y terminamos así que antes de avanzar les muestro más me dice ya pasaste la hora nuevo ibiza desea catálogo más bien moderno pero este lindo lindo folleto para los más jóvenes le cuento que antes los autos se vendían con folletería hoy está todo en su celular y también de otro catálogo de libiza más grande no así que va a la colección de seat y me queda peugeot para el final waldo dice hola duvaro tengo 62 años sigo el programa de sus comienzos es el mejor programa del segmento sin duda hasta hay segmentos de programas vieron felicitaciones para vos y para amar tenés idea de cuando se podrán cuando se podrán pagar los cero kilómetros en dólares en las concesionarias oficiales me refiero a vehículos producidos en el mercosur y méxico no puede ser que teniendo dólares bien habidos y en blanco haya que cambiarlos en una cueva a salir de ahí con una carretilla de pesos para luego ir al concesionario con esa misma cartilla para pagar con los riesgos que eso implica en teoría no se puede pagar un auto en efectivo en un concesionario en teoría sí con lo cual lo que vos me decís que estás haciendo no serían los pasos lógicos le tendrías que hacer una transferencia no sobre todo si es plata blanca no plata negra así que no tendrías problema y si los dólares los tenés blanqueados tenés que hablar con el concesionario él tiene una cuenta en dólares o tenés una cuenta en dólares se los transferís te los tomate los cambia no sé qué concesionario te dijo eso pero dalas allá en el chaco te toma dólares te toma un montón de cosas porque la intención es hacer una operación con el cliente el problema es si los dólares son truchos truchos a ver hay gente que tenía plata de alguna opereta que hizo en negro compró dólares los guardó en una maceta se fue el dólar va lo desentierra los vende en la cueva y hace esa operación que vos decís pero si tenés todo legal es más yo dije hace muchos años hice una editorial para evitar el tema de la fuga de dólares con las marcas que que vendían los autos a dólar blue y compraban los autos a dólar oficial dije muchachos avívense era el gobierno de creo que alberto fernández dejen facturar autos en dólares si la gente tiene dólares en blanco pagarán en dólares los impuestos en pesos esos dólares irán para afuera y listo bueno después algo de eso se avanzó y se mejoró llegamos a otro correo a ver quién lo dice juan hola aduardo soy juan de san justo provincia de santa fe pensé que san justo buenos aires felicitaciones por los 30 años que sigan muchos más pregunta teniendo en cuenta que en brasil ya se presenta la renovación de chevrolet s10 trailblazer tenés información antes de fin de año tenés pensado traer testear algún vehículo de kia y en qué situación se encuentra la marca en argentina bueno hemos probado hace poco en diciembre a la kia sportage nueva este año van a llegar algunos vehículos nuevos de kia haremos algún test y para el día del periodista hasta el momento es la única marca que se acordó de mandarnos un presente así que creo que están bien por lo menos la única que mandó un regalo tengo que comprar una butaca de bebé para el auto cuáles son los parámetros que debo tener en cuenta para comprar la butaca de mayor seguridad posible bueno primero que el auto tenga isofix y topteader si lo tiene comprar una butaca que tenga isofix y topteader no eso es fundamental no tiene sentido que compres una butaca con isofix y topteader si el auto no lo tiene o que compres una butaca sin esos elementos y el auto lo tiene empezar por ver qué auto tenés y qué seguridad tenés después hay marcas muy reconocidas hay pruebas hay crash test hay información en internet que te van a ayudar nosotros en su momento cuando león era chiquitito empezamos con cybex en aquel momento y después máximo también con butaca cybex así que esa era una excelente excelente marca te puedo decir que nos dio muy buen resultado y a ver porque se me quedó trabado esto no puedo volver hacia atrás para ir a otros correos bueno voy a ir hacia adelante mar me dice no vas a volver hacia adelante tenés razón es una redundancia es cierto fernando es que se me trabó la compu fernando schlösser esto ya del 15 de mayo puede ver a los del 14 que no no les pude responder quedará para el próximo correo nuevamente felicitaciones por el trabajo que haces muchas gracias por tu respuesta en el correo número 9 otro que es reincidente le contestamos en el 9 y ahora en el 15 en este caso te quería consultar tu opinión información respecto de dónde va orientado el tema de las motorizaciones en el segmento de pick up medianas ven para qué sirven los segmentos amarok tuvo un gran acierto cuando le puso el b6 a la confort ahora ranger también puso el b6 en una versión intermedia si la xls que se puede esperar de las otras marcas por ejemplo hilux proyecta una versión híbrida van a incorporar b6 muchas gracias yo creo que todas las chatas que se hacen acá más tarde o más temprano como dije antes van a tener que tener una versión híbrida naftera híbrida estímulo así que seguramente todos irán por ahí y cada uno irá llegando pero no en el año que viene todas juntas bueno les decía que teníamos catálogos de peyote esto marca el gusto que tiene emmy por los autos no hubieron los otros de qué marca era 206 xt acá gama peyote 2004 todo el catálogo 607 807 partner urbana tres números 136 de auto al día y este muy lindo 405 break material de esto prácticamente no hay nada así que para aquellos que hablaban justamente de lo que es una rural y un sube qué lindas que eran las rurales y la 405 que fue importada y no se conoció mucho volumen de este auto miren esto es una rural se dan cuenta espero que esto se esté viendo porque mar no está pero si lo ven bien esto es una rural como para ahí volvió mar que tal se ve bien bien no tengo reflejos ahí mejor se ve perfecto bueno soy un gran director de cine a ciegas que esta es la 405 y acá les dejo los obviamente los dos mejores a 206 pero gti no también este ficha técnica y todo le dejo a los dos mejores de la colección de peyote para para dentro de dos correos a ver los últimos dos del 15 de mayo alejandro dice eduimar cómo están espero que bien sí muy bien quería consultar por corolla 2022 en su versión x y desde qué mes empezaron a venir con sensores adelante y atrás y saber también si se le agregó algo más adelante de los sensores también consultar por 2022 y 2023 pero x li los espejos se arrebatan eléctricamente desde adentro o es algo que viene a partir del x y si vos pensás que yo me acuerdo todo esto te agradezco por lo que vos consideras que yo tengo de memoria lo que pasó con el toyota hicimos un test de un x li y un x y anterior creo que línea 2017 donde los comparamos después por un tiempo nos volvimos a tomar el test de toyota y después cuando pedimos que por favor nos presten un corolla pues toda la gente quería la línea nueva nos prestaron un auto de quinto porque en ese momento toyota no tenía autos de test habían puesto todos los autos de test en flota de alquiler y claro el auto de quinto bueno necesitas que sea la última evolución del año modelo está ahí para ganar plata para quinto para alquilar nos prestaron el auto como diciendo mandale el auto de quinto y que haga el test del toyota y yo hice el test del toyota y le empecé a criticar cosas por ejemplo que no tenía los sensores de estacionamiento traseros y resulta que el auto ya no tenía creo que era línea 2022 línea que lo tenía y el mío que era 2021 o si era 2020 mira 2019 algo así estábamos un escalón desfasado de lo que era la actualidad como yo no lo sabía mandé críticas al auto infundadas indebidas por no haber estudiado errores que uno comete porque cree que la empresa te está prestando el último auto así que bueno eso es lo que pasó yo lo que te sugiero es que busques en internet ficha técnica lanzamiento corolla 2020 2021 y vayas comparando y ahí te vas a tener porque al test no le des bola y en ese caso el detalle por detalle fue mal a pesar de que después en la fe de ratas escribimos aclarando pero como la gente no lee no lee los títulos se pone un vídeo y después te dicen te equivocaste lee la fe de ratas lee la descripción y errar es humano por último te dejo la última inquietud estoy entre la compra de dicho modelo esto me lleva a consultar a tres concesionarios distintos de la marca si a 2022 23 no si había forma de corroborar más allá de los servicios oficiales si los kilómetros eran reales la decepción fue alta al comentarme en los tres por igual los tres concesionarios que no había forma de chequear eso sí que a ellos conectan la máquina y te dicen exactamente los kilómetros reales te chamullaron los tres entendido de otro modo que no hay ningún escala oficial de la terminal que pueda precisar ese dato en caso que lo veas viable podría habría posibilidad de consultarlo con algún medio alto de toyota argentina para mí se puede por ahí me estoy desaznando ahora que no pero bueno le consultaremos a la gente de toyota pero con toda la tecnología que tienen los autos ahora obviamente este correo tiene una segunda parte que la escribió a continuación porque se dio cuenta que se olvidó algo alejandro y dice yo de nuevo me olvidé de algo sé que los primeros que se pueden pensar es si tiene lo que yo te iba a responder pero vos te diste cuenta lo que te iba a responder y te auto respondiste muy interesante si tenés los servicios de los manuales y si está en garantía dale para adelante claro lo que yo siempre digo un auto en garantía seis años 150 mil kilómetros el manual te va a decir la realidad del servicio en este caso particular el auto que estoy interesado tiene 15 mil kilómetros del que estoy detrás tiene el primer service realizado de manera oficial pero nada quita que lo puedan bajar el kilómetro al acercarse a los 20 mil y tenerlo así espero se llegue a entender el porqué de la inquietud bueno un service se hace cada 10 mil kilómetros o un año si el auto tiene el service de los 10 mil kilómetros y ahora tiene 15 más o menos está a seis meses de uso del último servicio si vos en el manual dice que el último servicio se hizo en diciembre cuando tenía 10 mil y ahora dice que tiene 15 mil dale para adelante no obviamente ahora si tiene 15 mil y el último servicio o el primero se lo hicieron hace tres años ese auto ya no tiene garantía la perdió porque es cada 10 mil kilómetros o un año lo que se cumpla primero así que dale pista ese y busca otro igual no sé qué habrá pasado porque tu correo del 15 de mayo pero bueno contanos después qué te pasó bien les muestro los últimos dos catálogos pero yo 605 hay gente que ni sabe que el 605 tienen que motor un poco más para cada diseñar si el 605 yo no llegué a probarlo al 605 no se vio nada era un motor a ver si ahora se ve lo dejo ahí sí qué auto yo probé el 607 era una época en que peugeot hacía grandes berlinas 604 605 607 autazos realmente que después bueno tenían un valor de reventa complicado y en este caso este catálogo para el final es muy interesante porque se lo enviaron a el padre directamente lo que se llamaba o se llama marketing directo es de 306 no así 306 se ve que se lanzaba el 306 en argentina y venía una carpetita con una tarjetita para que participes de un sorteo para irte a parís con peugeot y adentro de la carpeta te mandaban 306 cabriolet no mostraban la gama te mandaban una carta personalizada para el señor filardi no se ve que era cliente de la casa o había comprado autos importantes le contaban de los lanzamientos 306 cabrio ahí se pegó con la humedad pero bueno sé esto por hacerlo sin mirar pero este escuchan rudito eso es humedad no lo abro más 306 xs y te número 6 de auto al día el primero con galleta orio sí que la otra vez hicimos un editorial sobre eso y 306 cabriolet no sólo hicimos el té del del xs y estuvimos y subimos en auto al día retro el 306 lanzamiento en argentina de el cabriolet así que ahora que terminamos esta sección de correo al final vieron que youtube le deja recomendaciones que yo elijo que les quiero recomendar bueno le voy a dejar el test del 306 xs y y le voy a dejar el lanzamiento en argentina del xs y uno de los primeros autos que probamos el primer peugeot le rompimos el cárter y no nos volvieron a prestar un 306 en un peugeot hasta que se lanzó el 206 año 99 así que nos frisaron bastante los amigos de peugeot pero bueno le pegamos una piedra que vamos a este ya lo conté la historia y a éste habíamos ido a la presentación pero bueno no nos privamos de ver muchos test de peugeot por ese motivo lamentablemente así que gente muchísimas gracias a todos por escribirnos si quieren seguir escribiendo ingresen en auto al día punto tv nuestro sitio ahí van a contacto tienen el formulario y nos escriben ahora voy a revisar si me quedo alguno colgado por este error que tengo en la máquina y lo dejo para el correo que sigue en algunos días más